bueno mi gente mantequilla no aparece en parte no lo encuentran las personas que invirtieron su cuarto tan llena de odio con mantequilla pues al no encontrarlo en su hogar ni su vivienda privada le quemaron su villa veamos dejen la caja de comentarios si también mantequilla te debe aunque sea 200 pesos en otras noticias una mujer celosa acaba a patadas con un vehículo veamos cómo rompe el vidrio y el cristal de alante de este vehículo esta mujer loca de los celos mi amor a la policía mi amor como pueden ver esta mujer está llena de odio y parece que esto se ha vuelto una moda de desbaratar los carros mujeres eso no está dejen en la caja de comentarios hombres si le ha pasado esto